Hola chicos, ¿cómo están? El día de acá en Chagrán, vamos a continuar con DayZ, chicos. Voy a sacar un poco de comida, yo creo. Y hemos juntado ore, entonces estábamos como intentando... Sacar... O sea, encontrar una... Un horno, porque el mío no funciona, no sé por qué. Entonces no voy a sacar más, pero tampoco voy a dejar tirado eso ahí, yo creo. Entonces, yo creo que nuestra misión en este momento principal es encontrar un horno que funcione. Y para eso tenemos que seguir revisando, miren, acá hay mucho más, o sea... Hay iron, que es plata, si no me equivoco. Estoy seguro que es plata. Sí, son iron, plata. Entonces hay mucha plata, o sea, y creo que hay un edificio que está lleno de plata, o sea... Lo veo desde lejos, creo que lo mostré en algún episodio anterior. Y la idea es conseguir esto, ¿no? Quiero craftear, o sea, yo a lo mejor me puedo estar equivocando, chicos. Realmente necesito su ayuda. Y ahí nuevamente se escucha un ruido raro. Supuestamente este es un edificio, o sea, que deberíamos poder entrar. No... No sé por qué no podemos entrar. Pero no me deja, fíjense que no tiene nada el edificio. No tiene nada. Y salen, hay como ventanas y todo, pero la verdad que es un engaño. Entonces aquí ya entramos. No estoy totalmente seguro, pero creo que entramos ahí. Entonces ahí hay otra casa, fíjense, más grande de... Ahí hay un castillo. Y arriba hay oro, fíjense. No sé si se dieron cuenta. Ok, esto es un horno, chicos. Esto es un horno. Esto es un horno. Yo quiero que este horno, güey, que nos sirva. Esto es lo que estábamos buscando, la verdad. Eso es lo que estábamos buscando. Entonces quiero irme directamente a mi casa y llevarme algo de madera y probarlo, ¿no? Ojalá que este horno sí funcione, ¿no? Ojalá que este horno sí funcione. Entonces, miren, ahí viene un zombi. Voy a probarlo. No funciona. No funciona. No funciona. No funciona. ¿Qué onda? No sé por qué no funciona, la verdad. Concha su madre, güey. Aléjate de mí, por favor. Aléjate, aléjate de mí. Entonces, no sé por qué no funciona. No sé por qué no funciona. No me pregunten por qué. Con madera debería de funcionar. Debería. Y ahí fíjense que hay oro. Pero yo sé que con esta no voy a poder sacar oro de ahí. Lo sé. Y ahí hay más iron. Entonces. No sé, la verdad. Voy a tener que pensar qué voy a hacer. No. No lo sé. Porque no hay carbón. No hay carbón. No hay carbón. Voy a volver a mi casa. Y esto, ¿qué es? Estos son recipientes para guardar cosas. O sea, para poner líquido, mejor dicho, ¿no? Entonces, acá hay más iron. Y me parece increíble que no funcione. O yo estoy haciendo algo mal. O necesitamos solamente carbón. Pero esto es lana. Esto no es carbón. Pero yo sé que como combustible debería ser capaz de... Estos tipos vienen corriendo hacia mí. Estoy un poco más ninja ahora con esto. Entonces, el otro corrido. Voy a cerrar. Entonces, voy a guardar... Voy a guardar eso, voy a guardar eso. No, ya no me queda mucho espacio tampoco. O sea, tenemos dos hornos. Dos. Ni siquiera uno, dos. O sea, dos hornos. Y miren todo el iron que tenemos. O sea, mucho. Mucho. Tenemos arena. Se me ocurre una idea, chicos. Se me ocurre una idea. Se me ocurre una puta idea. Aquí. A ver, voy a buscar ese bloque. Se me ocurre una idea. Voy a probar algo que no he probado, la verdad. Voy a buscar el bloque que yo tengo. El bloque que... El bloque que yo tengo es el... Bloque de... Bloque de... Estos bloques son... De otro tipo. Pero... No lo veo, no lo veo. No lo veo. No lo veo. Aquí está. ¿O no? No, ese no es. Entonces, puede ser que yo me esté equivocando. En serio. No lo veo. Claro, pero ese no es el que yo quiero O sea, no es el que yo tengo Por lo menos What the fuck? Ah, pero eso no Fíjense que este es el iron Pero necesitas Eso fue lo que sirven Pero no, a ver Fíjense que aquí puedo hacer esto Propulsión engine Una Y miren, si con esto puedo hacer una pistola Pero no tengo eso todavía ¿Con uno puedo hacer eso? A ver, no puede ser Oh, ok, ok, ok Vieron lo que logré hacer chicos Entonces tengo mucho, mucho lingotes de iron ahora Así que podría hacer una armadura tranquilamente Así que vamos a hacer una armadura Y protegernos Ok, o sea, ya, ok Conseguimos la base de esto Entonces no necesitábamos No necesitábamos quemarlo Y voy a hacerme esto Imagínense eso Y lo podría hacer con cualquier tipo de Lo podría hacer con cualquier tipo Fíjense que si me hago varias armaduras Puedo poner eso ahí ¿Cómo era? Ah, eran bloques Bloques Ya, miren Perfecto Entonces tenemos mucho, mucho de esto Estoy, estoy muy feliz Muy, muy feliz Entonces voy a gastarme estas herramientas Por el momento voy a crear palos yo creo Me voy a poner No, eso no lo voy a guardar Porque obviamente me lo voy a poner Pero podríamos mejorar ya O sea, podríamos mejorar Me falta solamente el peto Aquí está el peto Y las botas donde las dejé Por algún lado las tuviera Dejado No, no las dejé ahí Entonces voy a ver las botas ¿Cómo se hacen? Ok Entonces Estuve hueveando un buen rato con eso Y valió mucho la pena sacar Todo ese iron Fíjense ya tengo mi armadura completa Pero la quiero mejorar Y para eso necesito Para eso necesito Más Bloques Ojo, solamente bloques O sea que no Tengo mucho, mucho O sea, muchísimo iron Entonces me voy a gastar igual Las espadas Eso lo voy a dejar ahí Y voy a agarrar eso Y voy a poner eso ahí Y voy a quitar esto de ahí Y voy a hacer una de esas también Entonces ya tengo lo básico de eso Fíjense que realmente Increíblemente logramos tener ropa Y una armadura y todo Así que estamos guay Y yo creo que chicos Eso va a ser por el episodio de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Suscríbanse Déjenme like Comenten más que el video Y ya los veo en un próximo episodio De DayZ Ya saben que si les gusta el canal Suscríbanse chicos Y si realmente les encanta Compártanlo con sus amigos Me harían una gran ayuda Y eso chicos Ya los veo pronto Cuídense